Yo quiero oír, aquí están mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir, aquí están mis manos, aquí están mi luz Aquí estoy yo, aquí estoy yo Listo quiero usar, los dones que me dices voy a usar, los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar, la tierra que me diste y sin duda, a ver lo que me pidas viviré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero oír, aquí están mis tiempos, aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir, aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí están mi luz Aquí estoy yo, aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero oír, aquí están mis tiempos, aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir, aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí están mis manos Aquí están mis manos, 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 aquí están mis manos. Dios les bendiga hermanos Esta semana